Mis campeones y campeonas, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Futuros bachilleres de la República, nos encontramos en la hora de investigación. Veo que no están algunos con cámaras activadas, por favor ayúdenme con aquello. Me responde a la lista y me comparte la tarea. Mateo Alexander, Mateo Alexander, Shirley Noemi, listo campeona, gracias, Melanie Scarlett, perfecto, gracias, Washington Christopher. Listo, gracias, Jeremy Mateo, gracias, Gratien, Josué Manuel, perfecto, gracias, Josué, Christopher David, Presidente, Lizzie, ¿le puedo presentar desde la carátula? La carátula, a ver, presente la carátula de investigación y los contenidos programáticos, parece que está aquí claro. Sí, Lizzie. Listo, gracias, contenidos, gracias, tarea de hoy. Eso no tengo listo. O sea, ya se, y ya se hizo costumbre, o sea, que usted cada ocho días presenta retrasadas las tareas. No, Lizzie, no entré en la anterior clase y no sabía, perdón. Averigüe, averigüe, no es justificativo, averigüe. Listo, perfecto, perfecto, campeona, gracias. Matías David. Matías David. Matías David. No se encuentra, ya se desconectó. Esa es la estrategia de Matías. Jonathan Daniel. Cecilia Fernanda. Presente, aquí está. Perfecto, gracias. Cristian Fernando. Presente, Lizzie. Ya le escribí que todavía me pongo más, pero Lizzie en todo español y después compartir pantalla para enseñarle. Como sea, al final. Ya, Lizzie, gracias. Este momento podría hacerlo inmediatamente. Mateo Ricardo. Listo, gracias. Mateo Zahid. Perfecto, yo lo tengo impreso, pero lo tengo en la computadora. Puedo compartirle pantalla. Lo que necesito es que esté en el cuaderno, por favor. Steven Alejandro. Alba Leticia. Alba Leticia. Listo, Albita, gracias, muy bien. Ariel Mateo. Presente, Lizzie. Perfecto, gracias. Gracias. Adamariz Danae. Presente, Lizzie. Listo, Adamariz, gracias. Aileen Nairobi. Presente, Lizzie. Entonces, para... ¿No tiene la tarea? Es que no entré en la tercera clase recién entera. Carol Lizbeth. Presente, Lizzie. Presente, Lizzie. Le presento también todo. Claro. A ver, vamos con carátula, contenidos programáticos. Carátula, contenidos programáticos. Perfecto, gracias. Gracias. A ver. Gracias. Shirley y Michelle. Presente. Perfecto, gracias. Alison, Anaí. Alison, yo puedo compartir pantalla. De igual manera, a mi campeona le pasan al cuaderno y ahí me hacen acuerdo la siguiente clase. Por favor. Gracias. Juanjo. Presente, aquí está. Listo, muy bien. Excelente. Majo. Presente, Lizzie. Aquí tengo los contenidos, Lizzie. ¿Será que me puede revisar, por favor? Como habíamos quedado y para todos, ¿no? Última vez. Sí, Lizzie. Y aquí está. Lo de hoy. Perfecto, gracias. Hay tareas pendientes, María José, de Lengua y Literatura. Melanie Polet. Presente, Lizzie. Listo, muy bien, magnífico. Bruce Jeremy. Sí, sí. Era en, tengo la coma. Yo creo bastante. Luis Eduardo. Lizzie, me vuelvo a nada. Yo también tengo el coma. Listo. No se olviden, por favor, sí, de, si es posible, hacer la captura de pantalla. Y quiero que esté ese trabajo en el cuaderno. No se olviden. Me presentan la próxima clase, por favor. Estefani, Noemí. Sí, le estoy en cuenta. Listo, excelente. Gracias. Y tan Justin. Presente. Listo, gracias. Samar y Yosel. Perfecto, gracias. Carla Valeria. Listo, gracias. Listo, gracias. ¿Está Linshante? Presidente, Lizzie, pero es que ahorita ya no estoy en mi casa. Ya no tengo el cuaderno. Bueno, no se olvide de presentar, por favor. Para mañana, Lizzie, mi lengua, si tiene un ratito que le sobra. No se olviden, no se olviden, por favor, ¿ok? Bueno. Voy a compartir pantalla y vamos a aprender en esta clase a utilizar fuentes de acceso a información para validarla como tal. Nos olvidamos del famoso Google, Mozilla y de manera muy general. De hoy en adelante, todos los trabajos investigativos los vamos a trabajar en función de las siguientes páginas web, ¿ok? Hará captura de pantalla. Inmediatamente voy a asignar por nombres. Por supuesto, Yosel. Yosel. Les decía que voy a determinar de cada uno de ustedes. A ver, déjenme verle a Yosel por aquí. Perfecto. A ver. Irán haciendo, por favor, captura de pantalla. Ya, aquí están. Miren. Le amplío la imagen. Ponga como título de esta clase fuentes investigativas. ¿Ok? Y aquí usted tiene seis repositorios que le permitirán acceder a información. Tome nota de cuál es el tema que van a investigar en este momento. ¿Ok? El tema es, ¿ya hizo captura de pantalla? Todos hagan captura de pantalla. Todos, por favor. En este momento nos vamos a enlazar con esos íconos, pero en función de la siguiente temática. Luego les vuelvo a compartir pantalla de los accesos. ¿Ok? A ver. A ver, denme un instante, por favor. Tengo muchas ventanas abiertas. A ver. A ver. Listo. Irán registrando la información porque de todo esto usted tiene que realizar los organizadores gráficos respectivos. Y va trabajando simultáneamente en su cuaderno. A ver. Tome nota los temas, por favor. El tema es el conocimiento como hecho individual y colectivo. El primer tema. El segundo, noción de conocimiento. A ver. Le vamos a poner únicamente como tema general el conocimiento como hecho individual y colectivo. Tema general. Pero, ¿qué es lo que va a investigar usted? Usted va a investigar, por favor. Desde el 1.1 hasta el 1.2.3. Todo esto usted va a investigar. Esto. ¿Ok? Haga captura de pantalla, por favor, lo que está en color amarillo. ¿Sí? Y usted, a manera de organizadores gráficos, usted construye, por favor, el organizador gráfico. Con esta temática. Con la temática que está en la parte superior, que es el tema general. ¿Correcto? Es el tema general. Ahí. Confirme si está hecha la captura de pantalla. Sí. Jeremy Mateo, confirme. Melanie Scarlett, confirme. ¿Melanie? Sí, está hecha la captura de pantalla sobre los temas que vamos a consultar. No se le escucha, parece, hay dificultad en el audio. Lice, mando por el chat que sí. Perfecto, listo, muy bien. Bruce, comprendido la tarea. Jeremy. Sí, Lice. Se le va a mandar a captura. Jeremy Mateo, ¿ya? Listo. Bien. Bien, una vez que tenemos la temática, ahora sí comparto nuevamente los accesos. Por favor, usted, voy a ver si yo puedo directamente acceder a cualquiera de estos. Usted va a seleccionar. Dejémosle pendiente a Google Académico por el momento. Eric, Dialnet, ReadyNet, Bidarchit y Cielo son repositorios de trabajos investigativos. Netamente de trabajos investigativos. Por lo tanto, usted al acceder a cualquiera de ellos, esperemos que me pueda ingresar brevemente. Pero usted ya puede ir ingresando. Ingrese a cualquiera de los repositorios y usted automáticamente va a encontrarse con una ventana de diálogo en la cual usted debe digitar el tema correspondiente que le había solicitado. Tema por tema vaya investigándolo. Ya me está direccionando a la plataforma. Estos son, mire, entonces usted aquí digita. Yo voy a poner, por ejemplo, de manera muy general, ¿no? El conocimiento. ¿Me confirman si están visualizando? ¿No visualizan? No. A ver, dejo de compartir un momento para actualizarle. Perfecto. A ver. Listo. Ahí sí, confirmé. Ya, mire, yo ingresé a Eric, el primer enlace. Para el ejemplo, yo puse el conocimiento. Pongo buscar. Y automáticamente, mire, me va a direccionar a todos los artículos que hablan sobre el conocimiento. Incluso yo puedo ser específico aquí y poner el conocimiento definición. Mire, y automáticamente, aquí me direcciona que no existe ningún documento relacionado con esa temática. Entonces, yo puedo poner el conocimiento directamente y aperturar documentos investigativos que hablen sobre el conocimiento. Usted digita, por favor, de igual manera, la temática respectiva. Seleccione un documento y usted lo lee. Hay una parte. Aperturemos uno, por ejemplo, ¿no? Mire que aquí están otros temas, ¿no? Pero usted se va a encontrar con esta estructura. Mire, la primera estructura siempre es un resumen muy general. Aquí está el nombre de cuál es la persona que generó este documento, Ramírez Génesis. Entonces, va a encontrar toda la información relacionada con el tema correspondiente. ¿Ok? Entonces, usted esa información la lee y la convierte en organizador gráfico relacionado con la temática correspondiente. Es un ejercicio para que usted vaya identificando fuentes bibliográficas en la red que le pueden garantizar que esa información sea valedera. ¿Correcto? Por favor, trabaje. Este, dice, disculpe, una pregunta. ¿Sí? Es decir, consultamos respecto al tema que es el conocimiento como hecho individual y colectivo y de ahí vamos investigando los temas uno por uno. Exacto, sí. Va investigando uno por uno, por favor. ¿Ok? Dígame. ¿Es un gráfico? Sí, en organizadores gráficos todas esas temáticas. O sea, ¿uno o varios? Si usted considera que en uno solo puede dar cobertura a toda la temática, excelente. Pero si usted quiere segmentarles tema por tema, no hay ningún problema. Muchas gracias. Dígame. Mi hermano, yo me pido ofrecer a la cámara, ¿le puedo presentar ahorita el TV o al final de la clase? De una vez, de una vez. Ya, Liz. Déjeme ver. Vaya trabajando, por favor, y le voy calificando. Ahí nos. Chicos, esta acción. Ya, a ver, Cristian, Fernando. Sí, Liz, ya es que se va a conectar a la cámara. Ahí se ve. Listo, gracias. Yo también, de igual manera, le puedo presentar el TV. A ver, Luchito, claro. Perfecto. Muy bien, gracias. Ya. Vaya desarrollando, por favor, esa información. Le decía, mire, en esa información que usted acaba de acceder, si ya pudo encontrar y seleccionar el artículo respectivo, usted se encuentra en este momento en un repositorio de documentos investigativos netamente. Algunos se convierten en repositorios investigativos denominados revistas indexadas. Por lo tanto, excepto Google académico, que se encuentra en el listado, son revistas indexadas. ¿Ok? Entonces, usted vaya accediendo a información y se va a encontrar con una infinidad de artículos. Léalos y vaya estructurando la información relacionada con esa temática. Perfecto. ¿Cómo estamos, Stephanie, con el trabajo? Sí, sí, disculpe, ¿puedo volver a compartir los links de los repositorios? Claro, harán captura de pantalla, chicos, porque eso les va a servir. Ahí está Cristian Fernando. Gracias. Diana, lo que les decía a los compañeros, si usted quiere armar un solo organizador, sí, un solo organizador, de pronto puede trabajar su hoja o su cuaderno en sentido horizontal, en la parte central, el tema generador, y usted va obteniendo los subtemas con las ideas principales y secundarias. Y en uno solo usted trabaja, pero si también usted cree conveniente segmentar tema por tema, realizar un organizador, no hay ningún problema. Lo que nos interesa más que la forma es el fondo, es el contenido, el conocimiento como tal. ¿Ok? A nivel universitario. Líse, ¿dígame? Disculpe que me interrumpo. No se preocupa. ¿Le podemos hacer a computadora o le podemos también? ¿O solo se te hace la mano? Necesariamente quiero que lo hagan a mano, ¿ok? Háganlo a mano. Les decía que en esta productividad de trabajo, de investigación a nivel universitario, a estas fuentes bibliográficas le van a solicitar. Y mucho más aún cuando esté a punto de graduarse, cuando le corresponda diseñar su trabajo investigativo de fin de carrera, usted va a utilizar estas fuentes investigativas. Entonces, por los trabajos y todo. Google académico, de igual manera, es un espacio espectacular que le arroja gran cantidad de información. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Gracias. 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 Ingrese a través de un buscador convencional, ingrese a Google directo, ingrese a Google, haga la prueba, ingrese a Google y ahí digite, por favor, en el buscador convencional, digite la temática. Confirme si le apareció algo en el buscador convencional. Sí, ya. Por esta para facilidad de la información y acceso, trabajemos entonces en buscador convencional y la próxima clase le enseño cómo enlazar buscador convencional con las revistas indexadas que le indiqué. Correcto. Sí, lo que les quería es primero involucrar de a poquito en el manejo de las nuevas páginas y formas de investigación. Pero ahora ya retornamos, ya. Washington dice, ¿por qué no todo buscamos en Google? Porque Google no le da la certeza de que usted tenga información valedera científicamente. Si usted ve en Google con respecto a ese tema, sí, va a encontrar infinidad. Lo que yo quise es directamente vincularles a los nuevos enlaces porque ahí vamos a trabajar. Obviamente usted en Google hasta el rincón del vago, usted va a encontrar Wikipedia, Wikipedia a nivel universitario ya no funciona Washington, ya no funciona monografías.com. Entonces el interés mío es enseñarle a que usted investigue de fuentes valederas. Sí, ese es el objetivo. Dígame, Cecilia. Perdón, tengo una pregunta, pero en, a ver, yo busqué en Dialnet y encontré la temática, pero está, o sea, no puedo encontrar porque es un texto demasiado largo, entonces como no puedo encontrar algo, algo como concreto. Lo primero, Cecilia, perdón, lo primero, le apareció a usted primero un resumen del trabajo que usted accedió, ¿no? Entonces ahí sí nos corresponde cómo filtrar inmediatamente la información. Se la filtra inmediatamente. Si es que existe en algún espacio o una lupita para poder filtrar, se pone palabras clave. Al momento de escribir la palabra clave, por ejemplo, conocimiento científico, filtramos eso y automáticamente en el documento lo ubica. Caso contrario, debemos realizar una lectura, obviamente, porque ese es el interés de la investigación, realizar una lectura previa y empezar a seleccionar ideas principales y secundarias, ¿ok? También puede poner en los, ay, perdón, siga, siga. No, siga, 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 siga. También puede poner en los tres puntos y puede poner a buscar y el tema que quiera desaparecer. Ah, claro, claro, obviamente, por supuesto. Ya, entonces, mire, vean cómo ustedes ya van manejando herramientas investigativas ya de, 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 actuales, ¿no? En las cuales vamos a, a segmentar y seleccionar información clave y verídica. Cada otra cosa, dicen, en Google encontré el mismo tema. ¿Ya ve? En tesis. ¿Ya ve? Ya ve, mire. Pero la tesis dice pagar para seguir leyendo. Ok, ya ve, mire, mire, eso, justamente la próxima clase, lo que les hablé hace unos minutos, les voy a enseñar a enlazarse, ¿se acuerda que le dije? Les voy a enseñar a enlazarse entre Google con Google Académico y con las revistas indexadas. Directamente, entonces, ¿a dónde acudir? Acudir a las revistas indexadas. O es más, para llegar a las tesis, tesis, nosotros podemos utilizar las bibliotecas virtuales, los repositorios, en donde ahí se encuentran las tesis que de las diferentes autores y autoras diseñaron a su debido momento para poderse titular de médicos. Mateo, ¿ya terminó usted o no le interesa la clase Jeremy Mateo? No, solo me quedé con el Google Académico. ¿Por qué lo ve? Yo, yo, yo puse todo lo que puse, pues, lo de Edith, entonces me puse en Google y se me salió. Ya, bueno, la tarea, como les digo, ya, perfecto, la tarea es entonces realizar los organizadores gráficos de la temática que les manifesté y usted, por favor, la próxima clase vamos a aperturar un conversatorio. Y yo les explico al respecto de la temática investigada. ¿Estamos de acuerdo? Hemos terminado nuestra clase. Pilas, por favor, un abrazo fuerte. ¿Qué? Bueno, vamos a ver. Vamos. Vamos. Vamos.